Mera, mera, mera. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? ¿Qué? Espera, está en el garete, cuidado ahí. ¿Qué pasa? Doncio, monta de Natán, dale, que nos fuimos. Dale, vamos. Dale, papi, está debajo del asiento, dale. Esto es la isla de la muerte. Las cosas no están como empezaron. Aquí en la isla, papi, todo va cambiando. En la orega ya no hay ética ni moral. Se están matando al garete. Con AK-47, con FN, a plena luz del día, papi de noche, en un tapón sentado a un shopping mall, en donde sea, papi. Y la guerra de la calle es un ajedrez. Es que la isla de la muerte los tiempos ya han cambiado. Ya han cambiado, ya han cambiado. Todos los que están arriba no quieren estar lavado. Todo viene por los puntos, las mujeres y los chavos. Ten cuidado, que la envidia no se tome a tu vida en este juego. Y dale, puta, moda, joda, pa' romperte la luz. Es que yo sueno bien, cabrón, con un muy bien, hijo de puta. Tienes un cargo en 15 pa' sacarte de la ruta. Si el enano baja el dedo con el justa, el extrocuta. Lo que hacemos es afaltar, man, y creemos en vocero. Dale, fáltame el respeto y verás cómo te meto. Estás en cabo, huele, bicho. Hay la jungla de concreto que tú eres mejor que yo. Dale, cabrón, acepte el reloj. Lo de nosotros es navegar, pero a favor del viento. Hay como 15 por tránsito, 11 de ciento. Es que la línea de nosotros es la circuito 100%. Adrenalina, par de saco y no creemos en contratiempo. Cada mal paso que des, puede llevarte al cementerio, a la cárcel, a la federal, por kilos, por L's, con la nube en la cintura, bien perciada, con cuatro ojos abiertos. Pero siempre sabiendo que en cualquier momento, en esto puedo morir. Puedo morir. Nosotros somos la calle verdadera. Si no aguanta el empuje, pues camina por la acera. Ahora mismo entre balacera, más allá de la atmósfera. Han llegado a mil niveles, necesitan escalera. La isla de la muerte, no cargas la misma suerte. Miguel fue con Natán, aquí no hay nada que demuestre. No somos extraterrestres. Se tienta, va a ser que te se encuentre. Es mejor que R, eso te encontrará por la bestia. Te metemos en la fina, que vaciamos en la merda. Fronte en Campo Alegre y te meterán con R, con AK-47, pa' que más nunca roce con el combo de los brothers. Entiende, model, fuck él. Joder con Natán, en vela al diablo, frente a frente. Paco. Aquí en la isla de la muerte, los tiempos ya han cambiado. Ya han cambiado, ya han cambiado. Todos los que están arriba no quieren estar lavados. Todo viene por los puntos, las mujeres y los chavos. Ten cuidado, que la envidia no se tome a tu vida en este wall. Que todo es malo. Venga, 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 tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Prueba de este bicho, prueba de este bicho. Tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Vea, vea, esto parece que salió de crea. Y estás tan atrasado como teacher con la correja. Y tú vea, en contra mí y cómo te lo damos. Tú sabes que en la 6-5 nos arreglamos. Yo soy un S-I-C-A-R-I-O, sicario, boob. ¡Cacho! Si los agachos, dile de mantelo el carapacho. ¡Cacho! Si mata el fuego, soy José Macho. Tengo como atlante en el despacho. Tito, diacho. Yo tengo todo el queso pa' ese nacho. Natan a los machos. Dile que si los bricos, Dios borracho. Por mí, Mike, el cuero le dacho. Dile al muchacho, que si por le vista un yo lo cacho. Aparece con el culo en garapacho. Peca, 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 tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Preprueba de Sevilla, preprueba de Sevilla. Proco y la tora, no gratis. Rumores tuyos que eres atapado. Que tú estuviste preso, si fue el 54. Me estás regalando tu contrato. Delento, rico en el trago. Y en de Joaquín, en una bolsa, clac. Peca, 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 tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Tú lo que haces es hablar mierda por el chac. Quieres más feca que decir que es blanco el chac. Yo estoy rompiendo la libreta, cabrón, desde el 99. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 299. Soy como la onda, garantí y clas y más. Vuela cuando yo te resolví a Palagas. Cuando te robaba to' la computa o fit más. Cuál fue contra ti, canciones, puedo hacer mil más. Peca, 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 tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Repruébate este bicho, repruébate este bicho. Tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Repruébate este bicho, repruébate este bicho. Tú lo que haces es hablar mierda por el chac. Chac, chac. Todos los cabros de la calle, papi, no comentan más estupideces. Porque recuérdense que existe el karma. Este es que hay, papi, otra vez para dentro de la calle. Colombia Red con... Ajá, ajá. DJ Watt. Tú lo sabes, otro crimen musical de parte de DJ Magic. Big Jfe, con Natán, el dueño del canto. Yomo, Tito G. Ale, ale, ale. Yomo, pa, saludame el santo, Natán. DJ Magic, descansa en paz. Big J, T, mi santo record. Tito, DJ Watt. Yo, yo, ey, Natán, el dueño del canto. Yomo, pa, y Lele, el alma secreta. Esto es mi santo record. Motherfuckers, DJ Magic, forever. Ey, yo, DJ Ram, other fish, cabrón. The people's champion, cabrón. El play encendido. El play 23. Haciendo del swagger en la cara. DJ Mike. Yeah. Tito, Natán, el dueño del canto. Los brodios. Tito, hermano, a ti. Que volteamos la mano. Nosotros seguimos quemando a la foca. Como de los brothers, entiendemos del poker. Netán, Lele. DJ Magic, las armas secretas, la fin. Nosotros somos los turros, man. Un saludo a todos los combinados. En especial al nuevo grupo, los 25, de parte de BJ Fair. Hey, 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 hey Gracias.